¿Qué es la mesas redondas? El centro de la iniciativa Talento León. Mi nombre es Miguel Paz, soy el coordinador de esa iniciativa, del programa Talento León, y también del área de formación y empleo de Ildefe, del Instituto de Empleo del Ayuntamiento de León. Me toca hacer hoy las veces o ejercer el papel de moderador o, como dice la plataforma, de hospedador. Insisto en daros la bienvenida. Os comentaba que soy también coordinador de Ildefe, el acrónimo es del concepto Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo. No voy a entrar a describirlo porque todos lo conocéis, no obstante sí decir que es una entidad, una agencia municipal, una agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de León, y que ofrece sus servicios, esto igual no es tan conocido, tanto a personas desempleadas que están buscando trabajo o que requieren algún tipo de formación o cualificación, como a emprendedores, a los que prestamos apoyo tutorial individualizado, y a empresas. Bueno, os mencionaba que esta mesa, la primera de un ciclo de mesas redondas, se inscribe dentro de una iniciativa que se llama Talento León. Bueno, luego os pondremos en el chat un enlace a la web porque es la mejor forma de conocer esta iniciativa. Para explicarlo de una forma muy sencilla, es una iniciativa que, bueno, puso en marcha o quiso organizar el Ayuntamiento y encomendó al Instituto, el Ayuntamiento de León, y que tiene dos grandes objetivos. Por una parte, atraer talento y por otra parte, retener talento. Y en ese sentido, a través de ese doble objetivo, lo que pretende es prestar apoyo a las empresas que están buscando personas cualificadas en nuestra ciudad, porque no las encuentran aquí, por el motivo que sea, y también a los profesionales que deseen seguir viviendo o que deseen venir de fuera para vivir y trabajar en León. Y que está centrada en esa palabra fuerza que se denomina talento, centrada en definitiva en intentar traer a perfiles talentosos a nuestra ciudad. Bueno, este objetivo se articula en torno a unos fines, a una misión. No voy a hacer una descripción minuciosa ahora de esa misión, simplemente comentaros un poco por encima que la misión de nuestra iniciativa Talento tiene como un triple fin. Por una parte, lo estaréis viendo, es identificar y atraer talento de cualquier procedencia. Y esto lo quiero subrayar, porque somos conscientes de que quienes inicialmente se están interesando con más intensidad por el programa son personas que tienen algún vínculo familiar, emocional, sentimental con la ciudad, pero en principio que es un programa dirigido a cualquier persona que desee vivir entre nosotros. Lo que se trata en definitiva es que eso ayude a mejorar la competitividad de nuestras empresas a través de esos perfiles que aporten su experiencia y bagaje y que vengan de fuera, sea de fuera de León, por supuesto, pero fuera de España, en Europa o donde quieran venir, con intención de acercarse a León. El segundo fin de esa misión es retener el talento de nuestra ciudad, todo el talento, tanto de personas que están trabajando como personas que están en desempleo, pero haciendo hincapié, y luego explicaré por qué, en, bueno, sobre todo jóvenes, recién egresados, recién titulados o de último curso. Queremos hacer hincapié en ese colectivo porque, bueno, nosotros también organizamos charlas, informativas, seminarios en institutos de formación profesional, en la universidad con alumnos de último curso, y nos sorprende encontrarnos con que muchos ignoran qué oportunidades laborales hay a veces en nuestra ciudad. De esto va precisamente hoy esta mesa. Algunos incluso les preguntan si saben dónde están, si hay un parque tecnológico que saben dónde está y ni siquiera saben que existe ese parque tecnológico. Bueno, pues el objetivo es retener ese talento, ¿no? Y en parte, pues a través de actividades como esta. Y luego todo esto se, bueno, pues se funde en un tercer fin, que es el fomentar un vínculo de comunidad de talento, ¿no? Al que yo os invito a sumaros, pues participando, siguiendo nuestras actividades a través de la web, inscribiéndoos en la propia web, etcétera, ¿no? La idea de crear una comunidad de talento que, como dice aquí, quieran conectarse por y para León, ¿no? Esa sería un poco la filosofía. Bueno, y como os estaba comentando, fruto de esa misión, de ese objetivo, sobre todo de retener talento, pues entre otras actividades hemos puesto en marcha este ciclo de conferencias que empieza hoy, centrado en los sectores más emergentes y pujantes de la ciudad. El primero de ellos va a ser el sector TIC. Y, bueno, a grandes largos, el objetivo de estas conferencias es, como podéis ver, bueno, pues dar a conocer oportunidades de empleo cualificado, dar a conocer proyectos punteros desarrollados desde León por empresas innovadoras, como las que hoy están presentes aquí, y dar a conocer también, pues, sectores de oportunidad, ¿no? Y, bueno, para hablaros de esto, entre otras cosas, pues, bueno, tengo aquí a cuatro personas de cuatro empresas, pues, bueno, punteras y probablemente las más significativas del sector TIC, que es el primero que vamos a abordar en esta primera mesa redonda del ciclo de aquí a finales de año, ¿de acuerdo? Bueno, cortesía obliga, pero yo tengo que expresar mi nombre y en el de Ildef mi gratitud a estas personas que tienen, aunque suene a tópico, una agenda muy apretada y que se han prestado, generosamente, hay que decirlo así, a venir hoy aquí y charlar con vosotros, ¿no? Bueno, tenemos a Ángela Álvarez, Manager de Recursos Humanos de HPS-CDS, a Héctor de Prada, CEO y cofundador de Unicoders, a José Inbaduk, Director del Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Indra, y a José Antonio Cascayana, Manager del Centro de Innovación CAIN Telefónica Ciberseguridad Tech y Levenpads. Bueno, a todos daros la bienvenida y expresaros una vez más mi gratitud. Bueno, quería explicaros brevemente el guión de esta mesa redonda. Ellos ahora se van a presentar y, bueno, yo les voy a formular una serie de preguntas que van a incidir, sobre todo, en cuáles son las oportunidades profesionales que existen ahora en nuestra ciudad, según su punto de vista, obviamente, en el sector TIC, qué perfiles están demandando, etcétera, ¿no? Bueno, pues después de esas preguntas se abrirá, ya os lo digo que tiene que ser vía chat, porque es mucha la gente que está inscrita, pues un paréntesis para que formuleis eso vía chat las preguntas o que expreseis las inquietudes, qué queráis, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a Ángela y, al igual que a los demás, a Héctor, a José y a José Antonio, pues te pregunto quién eres y de dónde vienes. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Victoria, en la realización, que está por detrás, no la veis, pero la leéis. A Ana y al resto de las personas que habéis hecho posible que en esta situación en la que estamos, no sé si decir medio confinados, confinados enteros, la verdad es que no sé. Bueno, estamos en estas circunstancias. Muchos de nosotros trabajando desde casa, estudiantes yendo y viniendo, haciendo aulas espejo, bueno, que os habéis tirado a la piscina, Miguel, y habéis podido organizar lo que hacíamos otros años en formato presencial, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, es una pena que no podamos vernos, como digo yo, y tocarnos, pero, bueno, por lo menos estamos aquí y por lo menos tenemos a todos vosotros que nos estáis escuchando y que yo creo que, bueno, estáis aquí con la intención y el objetivo de aprender algo o saber un poco más de lo que tenemos en León y de cómo nos ha cambiado estas circunstancias, ¿no?, a la hora de contratar, de trabajar y de seguir con nuestros proyectos. Bueno, yo soy Ángela Álvarez, todo este rollo para decir que soy Ángela Álvarez Bartolomé, soy la responsable de Recursos Humanos de HP SCDS, que es una empresa del grupo HP. Estamos instalados en el Parque Tecnológico de León, hoy y ahora mismo yo estoy aquí en el parque, estamos nueve personas, el resto de mis compañeros están todos trabajando desde casa. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de software para impresoras de gran formato de HP 2D y 3D. software, que es tanto lo que va dentro de la máquina como todas las aplicaciones que gestionan flotas de impresoras, ya sean de 2D, de 3D o que hacen algún tipo de funcionalidad, ¿no?, para las propias impresoras. Ahora mismo somos 165 personas trabajando, no todos aquí en León, aquí en León estamos unos 140, más o menos, y creciendo, la verdad es que luego comentaremos, pero nosotros desde junio hasta el día de hoy llevamos contratadas 21 personas. Creo que de momento hay micro. Muy bien, muchas gracias Ángela. Héctor, nos hablas de ti, de Unicoders, que es una empresa más joven. Sí, bueno, lo primero, me sumo a lo que ha dicho Ángela, muchas gracias Miguel, Victoria, Ana, toda la gente trabajando en el Ildefe para que este proyecto sea posible. Para nosotros, además, en Unicoders, que somos una empresa, como os contaré ahora, relativamente nueva, pues es un honor y un lujo poder estar aquí también compartiendo esta charla con Ángela, con José y con José, que son de empresas referentes a nivel nacional e internacional. Y bueno, yo, pues para empezar, contaros un poco, que seguro que muchos todavía no nos conocéis, que es Unicoders. Nosotros somos una empresa joven con apenas siete meses de vida, nacimos en marzo. Mi socio David y yo llevábamos mucho tiempo trabajando como freelance, tanto en el desarrollo web como desarrollo de software, y bueno, pues por la alta demanda y cada vez más trabajo que teníamos, decidimos incorporar a la gente y montar la empresa. Ahora mismo somos cinco personas, nos dedicamos principalmente al desarrollo de software, de software digital, y hacemos, bueno, pues un poco labor de consultoría. Trabajamos con empresas multinacionales, como CBRE, como Plain Concepts, que tiene base aquí en León, Bass Company, que es una consultora de las más grandes de España, y también, bueno, con empresas de León como Tresca Ingeniería, por ejemplo, o con el propio Eldefe, que hemos hecho con vosotros, Miguel, pues esta web de Talento León, que ha sido un proyecto muy bonito. Y al final, bueno, pues en lo que nos especializamos, nosotros, como digo, ahora hacemos más consultoría digital, y lo que hemos hecho en los últimos años realmente, ya llevamos mucho tiempo con ello, antes de fundar la empresa, es crear un framework orientado a WordPress, que nos permite crear webs a medida muy potentes, muy optimizadas, en tiempos de desarrollo mucho más pequeños. Y esto, nuestro objetivo a medio plazo, es orientar un poco la empresa más a producto que a consultoría, y poder hacer un negocio más escalable, donde vendamos, como si dijéramos, un software as a service, un SaaS, que pueda llegar a todo el mundo y pueda facilitar ese desarrollo de webs potentes a medida, en tiempos mucho más cortos. Y eso es un poco, pues así, de manera genérica, las primeras pinceladas, que luego seguro que hablamos más, lo que hacemos en Unicode. Muchas gracias, secretor. Yo no te estoy viendo, Hussein, me dice mi compañía Victoria que si estás, te cedo la palabra. Hola, buenos días, buenos días a todos. Enhorabuena por esta iniciativa bastante interesante, y que nos viene muy bien a todos, y no solo a los que buscan empleo, sino también a las empresas. Bueno, mi nombre es Hussein, yo trabajo en Indra, estamos aquí en León, Indra es una empresa líder mundial en temas de tecnología y en temas de consultoría. Nos movemos en el 2019 alrededor de los 3.200 millones, con 46.000 empleados, y presencia en 46 países. Nos movemos dentro del área de defensa y transporte, donde somos líderes mundiales, y en León somos parte de esta empresa. O sea, me gusta aclararlo, que no es una software factory, no es una delegación, es parte de Indra, y trabajamos en todos los proyectos en los que está Indra. Aún así, nos centramos en algunos productos. En el ámbito de tráfico de control aéreo, trabajamos en los planes de vuelo, o en los entrenadores para los controladores aéreo, y luego estamos en otras áreas, como puedan ser los simuladores para entrenamiento de las Fuerzas Armadas, grabadores de comunicaciones. Tenemos a FAEDO, que es nuestro sistema de detección de incendios forestales, o también temas relacionados con la espectrometría y análisis de sustancias. Como veis, son temas muy todos enfocados a producto, de mucha carga en I más D. Nuestra base es la innovación, y para la innovación se necesita I más D, y por ejemplo, en los últimos cinco años, los últimos cinco años ha sido mil millones la inversión en I más D que hemos tenido en Indra, y parte ha estado también aquí en León. Y bueno, es un poco, creo que dejaros un poco la idea a lo que nos dedicamos aquí en León, desde Indra. Muchas gracias, José. Bueno, damos la palabra a José Antonio, Cascayana. Mis mayores problemas suelen ser en los webinars empezar a dar sin activar el micrófono. Pero bueno, hoy también he aprendido, después de muchos años, de muchos meses de confinamiento. Nada, yo lo mismo, unirme a mis compañeros, la verdad es que creo que para León es un lujo que esté Indra desde hace tantísimos años, HP y bueno, Unicoders como emprendedores también que puedan emprender desde León, y nosotros que llevamos hoy, exactamente, la verdad, no cantéis, pero hace un año estábamos inaugurando CAIM a estas horas en el Parque Tecnológico, en nuestro centro de innovación y de ciberseguridad. Y hace un año, por estas fechas también, era un evento que bonito aquellos tiempos que era presencial, León App, que también tuvimos una mesa redonda, que yo creo que compartí también un panel, y decía que, bueno, que Telefónica, Cyber Security Tech, actualmente, y León Paz, habíamos venido a León para quedarnos. Y efectivamente, ha sido un año muy, muy, muy duro, en primer lugar, por los imprevistos, ¿no? En nuestro caso, no solo es la pandemia, sino fue que a nuestro presidente Payete se le ocurrió reestructurar la compañía en el mes de diciembre y nos cogió a todos por sorpresa y una de las partes que se transformó fue la rama de ciberseguridad. Se creó un holding de empresas en los negocios emergentes como son ciberseguridad, IoT, Big Data y Cloud. Y en la actualidad, ahora nos hemos... Yo le diría a Héctor que la empresa más joven somos nosotros, que nos constituimos el 1 de agosto. Pero, pero bueno, la marca comercial tiene ya presente que es el Empatio reconocida a nivel mundial y la mantenemos. Entonces, bueno, eso fue bastante complicado, esa reestructuración, nos pillaron otra pie, luego vino el COVID, pero bueno, así todo, no solo hemos sobrevivido, sino que además en León y bueno, Ildefel lo sabe, que hemos colaborado con ellos, hemos estado creciendo. Iniciamos nuestra andadura hace un año con 11 personas, una era yo y 10 personas de operaciones. Actualmente, componemos la compañía, aparte de innovación, estamos ya 4 personas, todos contratados en León, procedentes de la universidad, con su máster de investigación en ciberseguridad, es decir, vendrá luego, pero animar a la gente que estudie, se forme y que haga posgrados importantes como puede ser el de la Universidad de León, que es otro lujo que tenemos. Y bueno, nuestro reto como empresa es generar a la compañía Telefónica Global unos ingresos adicionales de más de 2.000 millones para el 2022. El año pasado, si estabais en León Up, creo que eran bastantes menos millones, nos han multiplicado. ¿Y eso qué implica? Pues que tenemos que crecer. Crecer, contratar personal, contratar personal en todas las áreas de la compañía, no solo en ciberseguridad o no solo gente especializada y crecer contratando y estamos también creciendo por compra de empresas. Últimamente se ha comprado Govertis, que es referente en temas de compliance y se ha comprado iHack Labs, que creo que poca gente lo sabe, pero que tiene una pequeña estructura León. Entonces, nada más lo dicho, que hemos venido para quedarnos. Invitaros al Security Innovation Day, que se celebra la semana que viene, que es el evento de referencia de nuestra empresa, porque ahí vamos a presentar nuestro primer proyecto surgido del laboratorio de innovación de Cain, el León. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, José Antonio. Nada, aprovechando tus últimas palabras, si quieres en el chat hacer mención a ese evento, pues aprovecha la oportunidad. Bueno, yo creo que es un lujo no solo teneros hoy aquí, sino que es un lujo para la ciudad tener empresas como las vuestras, que nos demuestran que incluso en estos momentos tan complicados, pues todavía hay posibilidades de creación de empleo y, bueno, a los que nos estáis escuchando os invito a, bueno, muchas de estas ofertas de las que nos han estado hablando han estado publicadas en nuestra web, en la web de talento, pero bueno, entiendo que también os podéis dirigir tanto a ILEFE como a las empresas directamente para profundizar en la información sobre esos perfiles. Comentaba que estamos viviendo momentos complicados y mi primera pregunta es, bueno, ¿cómo pensáis que os va a afectar el tema de la pandemia? Y unido a eso, si ahora mismo vosotros el tema del trabajo en remoto lo estáis potenciando mucho, veis que se va a implantar ya, como os decía, os voy dando pie, empezamos por Ángela por seguir el turno de presentaciones. Ángela, tienes que activar el micro. Perdón, he copiado a José por no dejarte solo, por no dejarte solo. Si nos ha afectado, yo creo que nadie en el mundo hoy puede decir que no le ha afectado positiva o negativamente. nosotros a nivel trabajo, como os decía antes, hemos contratado desde junio estas 21 personas, todas aquí en León, pero sí que nos ha afectado a nosotros. Por ejemplo, HP, que tiene los negocios de ordenadores impresoras, os podéis imaginar que el negocio de las impresoras de gran formato se paró, se regalentizó muchísimo. De hecho, había productos que en desarrollo que estaban para salir antes del verano, se ha retrasado. ¿Qué pasa? Que una empresa grande es lo que tiene, tiene cosas malas, tiene cosas buenas. Las cosas buenas es que puedes equilibrar con la otra parte. En nuestro caso fueron todas las impresoras de consumo. Con el teletrabajo ha crecido muchísimo el negocio de las impresoras de consumo, obviamente, el de los portátiles, con lo cual vamos equilibrando, pero efectivamente ha habido una bajada muy grande y que sí afecta, obviamente, y seguirá afectando, porque esto empieza ahora y es una escalada. En cualquier caso, hay que ser positivos, nosotros seguimos con los desarrollos en investigación, porque todo lo que trabajamos aquí en el parque tecnológico trabajamos con prototipos, es decir, con un producto que no ha salido al mercado. No se ha parado nada, es más, nos está llegando un poco más de trabajo, sabéis que HP, si no os lo cuento, tiene centros en Madrid, en Barcelona y aquí en León, pero de desarrollo solamente en Barcelona y en León. Madrid se dedica, digamos, a otras cosas. Entonces, sí nos ha afectado, que era lo que me preguntabas Miguel, tiramos para adelante lo que tenemos que hacer y trabajo en remoto. Nosotros en marzo, antes del confinamiento, como muchas otras empresas que tenían la oportunidad de hacerlo, nos fuimos con nuestro portátil, nuestra pantalla, nuestro teclado, nos fuimos a casa. Hoy por hoy, más del 90%, es decir, antes que aquí hoy estamos ocho personas, tenemos autorización para entrar unas 30, pero en función de las necesidades que tengamos de tocar los prototipos. Estamos ocho, nueve, como mucho, doce personas y trabajando desde casa teníamos muchas facilidades como supongo que mis compañeros por el tipo de empresa que somos, tecnológicas, lo primero que nos dan cuando llegamos es un portátil, con lo cual podíamos ir a trabajar desde casa. Nos conectamos por VPN, por Global Protect, es fácil, lo único que siguen aquí aparte de los prototipos son las workies con las que nos conectamos virtualmente y seguimos trabajando. Al principio fueron unos meses, sobre todo yo creo que los dos primeros que fueron un mayor sufrimiento social cuando realmente estábamos confinados sin salir y tal se notó una bajada de rendimiento pero la preocupación mayor por lo menos en nuestra casa era que todos estuviéramos bien, que la gente estuviera tranquila, que intentáramos trabajar de la mejor manera posible con nuestros hijos, todos habréis pasado reuniones con niños pasando, hablando por detrás, bueno, nos tuvimos que acostumbrar a esa nueva forma de trabajar, antes teníamos cierta flexibilidad, ahora era un remoto obligado y ya bueno, estamos aprendiendo ahora con la aprobación de la ley de trabajo en remoto hace tres semanas si no me equivoco, lo que va a ser después en una situación sanitaria normal donde podamos trabajar presencial y no presencial, estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Héctor. Bueno, yo lo primero decir, contar una cosa un poco curiosa, David y yo llevábamos, como dije antes, mi socio David y yo, llevábamos muchos años trabajando como freelance, como autónomos y mucho tiempo pensando en dar el paso de montar una empresa, incorporar gente al equipo, pensar en crecer y lo íbamos dejando, lo íbamos dejando y al final, a principios de este año dijimos, venga va, vamos a por ello, vamos a prepararlo, tal, empezamos a hacer las gestiones, tal, llega viernes 13 de marzo, vamos al notario, firmamos los papeles y el sábado por la tarde dicen confinamiento, ya no pudimos ir ni a recoger los papeles del notario, o sea, que elegimos una fecha, vamos, nos recordaremos toda la vida, entonces, bueno, un poco nuestra organización, por así decirlo, prácticamente solo ha vivido la pandemia, realmente antes no vivimos lo que consideramos ahora, pues la realidad, pues eso, sin situación sanitaria, entonces, sí que es verdad en cuanto al tema del teletrabajo que nosotros, pues por nuestra experiencia previa, yo por ejemplo, hasta que no hemos fundado Unicoders, nunca había trabajado en una oficina, llevaba 5 o 6 años trabajando desde mi casa y nosotros teníamos claro que al final no es que fuera un beneficio que nosotros íbamos a dar, sino que era una necesidad, o sea, que nosotros confiamos en que la gente puede trabajar desde su casa, en León, en Madrid, en Estados Unidos, o sea, nosotros trabajamos en proyectos internacionales donde hay cambios de horas y no hay problema, pues tienes que adaptarte de cierta manera, pero bueno, al final nosotros teníamos claro que íbamos a ofrecer una flexibilidad total, tanto en el tema de horarios como en el tema de trabajar de manera presencial o de manera remota. Sí que es verdad, bueno, que llegó la pandemia, claro, tuvimos que ir todos a casa, estaba, claro, cada uno estábamos desde casa, sí que, como teníamos dos chicos de prácticas, Asti y César, que ahora han entrado ya a trabajar con nosotros, pues claro, como estábamos en una etapa muy de formación, pues lo hacía un pelín más complicado, porque al final el estar todo el día, bueno, pues enseñándoles nuevas cosas y tal, te ralentizaba un poco el estar continuamente de llamadas, enséñame la pantalla, no sé qué, tal, o sea, al final, pues sí que ahí nos hubiera venido bien y ahora nos viene bien, pues cuando hay que hacer alguna reunión, plantear algún proyecto, pues siempre está bien también combinar con la parte presencial, nosotros ahora mismo somos cinco personas, combinamos el presencial y el online, la verdad es que una cosa que tenemos suerte ahora mismo en el equipo de Unicoders es que tenemos un clima, un ambiente en la oficina muy bueno y al final casi somos nosotros, los cinco que somos, que pedimos todos que queremos venir a la oficina para estar aquí y no estar en casa, porque al final estamos aquí más motivados, más entretenidos y también es algo que nosotros, pues claro, agradecemos enormemente y tenemos mucha suerte de que el clima de trabajo sea así, entonces bueno, pues eso es un poco, sí que es verdad que al principio de la pandemia en temas ya económicos, a nosotros pues fundamos la empresa, teníamos un cliente muy grande que representaba probablemente el 50% casi de nuestra facturación anual de lo que preveíamos en unas primeras estimaciones y lo perdimos nada más empezar la pandemia porque recortó en temas de subcontrataciones para desarrollo de esa buena medida de varios proyectos que teníamos con ellos y los primeros meses pues sí que fueron un poco de incertidumbre y nos dio un poco de miedo dónde nos hemos metido tal, pero luego sí que es verdad que con el verano y sobre todo empezando septiembre ha venido muchísimo trabajo, yo creo que se nota que hay muchas empresas que se están, ahora se han dado cuenta a raíz de la pandemia que el digitalizarse es una necesidad fundamental ahora mismo para el 90% de empresas y sí que nos están llegando muchos proyectos diferentes, estamos aumentando mucho la carga de trabajo y sí que tenemos muy buenas expectativas a corto o medio plazo de ejercer. Muy bien, José, ¿y nos cuentas? Sí, sí, evidentemente a todos, como decíais, a todos nos ha afectado la pandemia, el tema importante ha sido si nos ha pillado preparados o no, en nuestro caso ya estábamos con los planes de lo que llamamos los easy working y sí nos pilló la pandemia con toda la infraestructura ya preparada y bastante probada en temas de seguridad y en temas de prestaciones, con lo cual en ese sentido sí nos permitió pues los números que están dando tenemos un 90% de teletrabajo en Indra. Actualmente aquí en León los porcentajes los tenemos más bajos por el tipo de proyecto, no son proyectos de software puro ni de digitalización sino son proyectos que requieren de la parte hardware entonces requieren presencia, son proyectos presenciales podríamos estar en ciertas áreas en un 100% aquí en León en otras en un 20% dependiendo si se requiere presencia y luego pues una flexibilidad dependiendo del tipo de integración que se requiera y el tipo de trabajo. ¿Ha afectado a los proyectos? Como decía efectivamente va a haber retrasos nosotros nos movemos en proyectos a largo plazo a dos, un año, tres entonces sí ha habido algunos retrasos en los proyectos pero la verdad que el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos ha sido impresionante se han hecho unos esfuerzos por cumplir con las fases de aceptación de los proyectos tanto en los clientes como en nosotros y aún así se están cumpliendo dentro de las dificultades que se plantean los compromisos las sensaciones aunque suena así de sorpresa de lo bien que están yendo los proyectos dada la situación en la que estamos eso es un poco luego pues seguir adaptándonos e intentar capear este temporal es un poco la situación Muy bien José Antonio nos cuentas Hola sí bueno os cuento al final somos ciberseguridad somos innovación pero no olvidemos que pertenecemos a Telefónica entonces el primer reto al que nos enfrentamos toda la compañía en general fue que pudiéramos seguir manteniendo el servicio y hemos visto como como Pallete visitó Moncloa varias veces y la verdad estamos muy orgullosos del equipo no solo del nuestro de ciberseguridad sino del equipo de redes infraestructuras a nivel nacional y bueno creo que es un lujo poder presumir de la mejor red europea de fibra estamos ya lanzando el 5G superando al resto de plataformas de operadores entonces bueno para nosotros ese fue el primer reto y la primera preocupación luego una vez que todo aguantaba soportaba el incremento de tráfico debido al teletrabajo pues lógicamente la orientación fue a tenemos que defender a nuestros clientes nuevamente de una forma distinta están en casa se conectan con el ordenador propio y todo eso también implicó pues bueno que aumentaran el número de incidentes y sobre todo desde León que es donde tenemos una parte del centro de operaciones en el parque tecnológico y que hay 10 personas dedicadas a la protección de los endpoints de nuestros clientes que al final no dejas de ser los terminales móviles los ordenadores profesionales pero claro estaban usando también los personales entonces por ese lado sí que tuvimos que andar rápidos a nivel empresa por otro lado como compañía telefónica pues al igual que Indra al igual que otras muchas compañías estábamos ya preparados porque ya el teletrabajo no era algo extraño al final procuramos tratar lo mejor posible a los empleados flexibilidad y el teletrabajo sin duda es una de las demandas que un sector tan competitivo como este yo que he hecho muchas entrevistas últimamente que además lo sabéis muy bien desde desde Ildefe que hemos seleccionado a un montón de personas que se incorporarán en la compañía las próximas semanas en León al final el tema de teletrabajo sí teletrabajo no era lo que decantaba en este momento más los candidatos hacia aceptar una opción o no aceptarla más incluso que el dinero yo ya os digo es mi experiencia en estos últimos dos meses que hemos hecho un montón de entrevistas en León y a gente que no está en León aunque es de León y que se vuelve que ya os comentaremos y gente que viene a vivirse a León a través de nuestra oferta y sin duda el tema del teletrabajo es algo que no solo para las empresas sino para los trabajadores está cobrando importancia así que por nuestro lado no nos hemos visto afectados hemos estado teletrabajando el 95% de la empresa el 5% restante era el que estaba dando soporte a las redes y a las infraestructuras y lógicamente tenía que estar donde surgían las incidencias pero bueno el teletrabajo yo creo que sí que vino para quedarse que era una de las cuestiones que también nos gustaría debatir aquí hoy muy bien bueno habéis hablado que tenéis previsión de incremento de plantillas yo no sé si es ahora en un periodo cercano a los próximos meses yo lo que quería preguntarles es qué perfiles estáis demandando a cada uno de vosotros y qué habilidades qué competencias les pedís qué formación les requerís Ángela empezamos contigo vale yo bueno los que me conocéis o me habéis visto en los últimos años en León yo sigo diciendo lo mismo llevo ya más de cinco años aquí y nunca he tenido parada la digamos la la cuenta de entrevistas la cuenta de 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 gente de hecho os diré que hace cinco años éramos 47 personas y hoy somos 165 ¿no? entonces seguimos teniendo posiciones abiertas ahora mismo que yo creo que están replicadas en en vuestra web de talento también en la nuestra y también en Linkedin pues tenemos posiciones para desarrolles desarrolladores con diferentes lenguajes con C++ con Cesar con Ángula con Go tenemos también un tema de Big Data que hemos empezado a trabajar ya hace un año aquí en León Machine Learning tenemos un pequeño equipo de tres personas que también está creciendo esos son los perfiles un poco técnicos hablabas de qué es lo que buscamos y en una de las preguntas que nos ponías ahí para qué íbamos a hablar yo creo que es importante qué es lo que buscamos más lo que llamamos hard skills o soft skills a ver nosotros está claro que necesitamos una base técnica por muy junior que seas si tienes el grado si tienes una FP superior tienes que tener unos conceptos bien implantados que muchas veces también yo que me dedico a hacer entrevistas a veces me cuesta verlo y bueno me recuerda a mí misma cuando estudié Derecho que dices bueno sales de la carrera y no tienes bien plantado nada pero pedimos unos mínimos conceptos técnicos pero sobre todo un tema de curiosidad un tema de actitud un tema de quiero aprender quiero probar quiero estar aquí fallar volver a levantarme lo que decimos lo importante que es fallar para volver a levantarse yo muchas veces pregunto a los chicos y a los seniors les digo cuéntame algún problema que hayas tenido en el trabajo no me cuentes tus problemas personales que bastante tengo yo pero cuéntame un problema que hayas podido tener y tal y cuesta encontrar gente que te responda y bueno los niños dices bueno no han estado en un entorno profesional no han tenido esos problemas pero incluso gente senior que le cuesta encontrar algún problema que haya tenido y una solución que haya encontrado ¿no? entonces busco eso curiosidad ganas de aprender ganas de estar con gente aunque ahora mismo sea en un mix ¿no? que esa es otra de las cosas que a lo mejor podemos hablar luego ¿no? las diferentes bienvenidas que damos los diferentes procesos de bienvenida que tenemos ahora con la gente que se incorpora trabajando desde casa y la disfruta que eso plantea también porque está muy bien el teletrabajo todo el mundo estaba muy contento al principio porque asociabas teletrabajo a flexibilidad que yo creo que no es lo mismo y entonces todo el mundo estaba muy contento pero a mí ya lleva dos meses después del verano mucha gente viniendo Ángela es que también quiero ver a la gente ¿no? y eso lo echamos en falta y lo echaremos en falta en los próximos meses entonces tendremos que llegar a un equilibrio entre estar con la gente que es súper bueno y yo creo que es más productivo que trabajar desde casa entonces en encontrar el equilibrio de casa remoto tendremos la llave para el éxito de todos la vida personal y la profesional Muchas gracias ahora se me había abrido a mí el micrófono Héctor ¿qué nos cuentas? ¿qué perfiles buscas? ¿qué habilidades? ¿competencias? ¿qué formación requerís a las personas que se incorporan con vosotros? Sí Miguel pues bueno un poco hay muchas ideas que compartimos o comparto con lo que ha dicho lo que ha dicho Ángela nosotros al final eso que era una pregunta que nos mandaba si más el tema de los hard skills o soft skills nosotros huimos primeramente nos da un poco igual realmente el tema de la formación académica por así decirlo de un trabajador entiendo que no todas las empresas a lo mejor pueden hacerlo pero a nosotros el tema de los títulos no nos interesa a nosotros nos interesa mucho pues saber las habilidades que tiene la persona tanto a nivel técnico como dice Ángela pues sí que hay que tener tiene que tener una base técnica nosotros queremos gente que sepa programar con unas buenas con unas buenas prácticas los lenguajes no nos interesan demasiado al final con que tenga unas bases sólidas con unas buenas prácticas de programación que lo haya hecho en un lenguaje o en otro al final nosotros sabemos que cuando entre a la empresa va a tener un periodo de formación donde si tiene esas bases le vamos a poder enseñar los diferentes lenguajes o frameworks con los que nosotros trabajamos pero bueno al final lo más importante teniendo esa base que es fundamental como dirámos para cualquier trabajo que se haga yo creo en nuestro sector sí que para nosotros es fundamental las características de la persona el que sea por ejemplo autodidacta para nosotros es algo es una cualidad muy 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 importante porque al final un programador pues está continuamente aprendiendo cosas nuevas o sea nosotros en la empresa las cinco personas que estamos las cinco todos los días al ser también un equipo pequeño que estamos continuamente haciendo proyectos nuevos trabajando eso con nuevas tecnologías con nuevos lenguajes nuevos frameworks pues continuamente todos estamos aprendiendo nosotros en la empresa por ejemplo tenemos una reunión a final de semana donde dedicamos una hora o dos horas a contar unos a otros lo que están haciendo e intentar enseñar pues unos a otros las nuevas cosas que están aprendiendo porque al final es la vida del programador tú tienes que hacer algo nuevo la mayoría de las veces que no has hecho antes lo buscas en internet aprendes cómo se hace cómo lo ha hecho otra persona y lo aplicas entonces tener esa curiosidad esa capacidad autodidacta de investigación de luego saber aplicarlo pues para nosotros es fundamental o sea eso le damos casi teniendo la base tecnológica lo que más le damos importancia es a eso también como somos un equipo pequeño y también ahora bueno somos una consultora digital y no creo que podamos considerarnos muy como una startup por el tipo el modelo de negocio que tenemos pero sí que a futuro como queremos orientarnos más a producto sí que creemos que vamos a virar un poco más a lo que puede ser una startup y queremos también un poco esa gente con esa mentalidad de startup microemprendedores que quieran innovar que quieran hacer cosas nuevas que quieran probar cosas diferentes que no les importe pues eso que vengan sabiendo unos lenguajes y que les digamos pues vas a hacer estos otros ninguno de los que tú sabes y que no tengan problema que quieran aprender que quieran hacer cosas nuevas que quieran ponerlas en práctica o sea eso para nosotros es muy 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 importante y por último una característica fundamental que nosotros tenemos siempre que siempre decimos que es clave para mantener eso el buen ambiente que tenemos en el equipo que creemos que es clave a la hora pues eso de innovar de crecer de ser ambiciosos es que sea una persona que al final pues que un viernes cuando hacemos las reuniones por la tarde o al salir cualquier día pues nos podamos ir aquí al lado a tomar una cerveza o un mosto o lo que sea y que tengamos una buena relación porque al final ese clima en la empresa nos parece clave y yo quiero aprovechar vamos estamos hablando esta semana ayer hicimos la primera entrevista quiero aprovechar este webinar a ver si tenemos suerte entre la gente que hay aquí viéndonos para decir que en Unicoders vamos a abrir los dos primeros procesos de selección somos cinco personas tres personas ya están contratadas a jornada completa que empezaron desde el principio bien en prácticas o media jornada y ahora vamos a abrir pues nada hoy o mañana lo anunciaremos o el lunes vamos a abrir dos procesos para contratar dos desarrolladores en principio nos interesa ahora mismo tenemos más necesidad de desarrolladores backend pero bueno también a corto medio plazo a pocos meses vistas así que esperamos seguir creciendo seguir contratando gente añadir también gente de front nosotros aparte de programadores pues sabemos que no a no mucho tardar tendremos que buscar también diseñadores diseñadores web gráficos UX, UI y es un poco bueno los perfiles que nosotros necesitamos que al final nos dedicamos es al desarrollo de software a medida frameworks con los que trabajamos páginas web pues es un poco lo que necesitamos muy bien muchas gracias Joséín ¿qué perfiles estáis buscando? ¿qué Indra exige a cualquier persona que quiera entrar a trabajar con vosotros? bien los perfiles que buscamos son muy multidisciplinares nuestro caso hay que tener en cuenta que estamos muy enfocado a producto particularmente aquí en León ya hay un equipo que es muy estable con una rotación prácticamente cero y no tenemos no tenemos un flujo continuo de búsqueda sino son es un desarrollo sobre estos productos estos productos los basamos pues en tecnologías de todo tipo y esos son los perfiles que buscamos por un lado pues software ¿no? como es habitual en todas las empresas pero por otro lado también clave la parte de diseño mecánico ingenieros industriales es parte es clave la parte de diseño electrónico con telecos o ingenieros electrónicos es interfaces de usuarios amigables incluso temas personal de bellas artes todo lo que se os pueda imaginar que encaje a la hora de desarrollar un producto que es el objetivo que seguimos luego si es clave y el inglés o sea nosotros trabajamos es clave el dominio del inglés de hecho es un filtro es un filtro de entrada y bueno y por supuesto lo que decíais antes de las habilidades sociales son importantísimas tienes unos ciertos filtros de titulación que te puedan afectar pero eso no te garantiza nada tiene tanto peso o más las habilidades sociales el trabajo en equipo toda esta serie de conocimientos transversales que son básicos para el tipo de trabajo que hacemos nosotros muchas gracias me ha gustado que incidieras en ese tema de las habilidades transversales que nosotros algún curso hemos organizado en ese sentido de soft skills o habilidades sociales transversales que son cada día más demandadas por las empresas y que enlaza con lo que decía Héctor de que no solo se trata de ser competente técnicamente sino también ser capaz de trabajar en grupo y de aportar humanamente algo que beneficie a todas las personas que integran una empresa José Antonio Sí yo estoy de acuerdo también con José y con Ángela y Héctor me da un poco más de envidia por la frescura y la juventud de la empresa y bueno nosotros también tratamos de ser así pero evidentemente nos cuesta bastante en nuestro caso en León el recorrido que hemos hecho estos últimos meses fue en primer lugar contratar al equipo de innovación y estas personas bueno dado mi conocimiento del entorno de haber estado tantos años en INCIBE pues bueno tuve la suerte de contratar a gente de mi total y absoluta confianza muy capaces y que bueno no hacía falta pena ni hacerles entrevista le hicieron las entrevistas la gente de People de Eleven Patch y nada ya están están dentro esa fue la primera ronda de contrataciones ahora estamos cerrando una segunda ronda de contrataciones que son 13 personas para un equipo de desarrollo de software de ciberseguridad y mantenimiento de software de ciberseguridad que colaboramos con vosotros con el equipo de talento de Ildef a la hora de buscar perfiles y ayer preparando pues esta intervención y comentándolo con mi empresa dije oye que perfiles vamos a necesitar a partir de ahora pues de aquí a final de año vamos a abrir en la parte de operaciones que comentaba antes que tenemos un centro de operaciones de ciberseguridad orientado a los clientes ya se ha hecho alguna entrevista en León a algún perfil esta es una un área que no depende de mí yo le doy todo el apoyo y el conocimiento que puedo de la gente que hay dentro y vamos a abrir más procesos de selección ya hubo alguno abierto en jogos.telefónica y en la web de talento de security manager y analistas de seguridad nivel 1 y nivel 2 y por ahí vamos también a seguir creciendo en León como comentaba antes hemos venido pero para crecer y quedarnos respecto respecto a las habilidades pues en estos momentos nosotros sí que pedimos cierta experiencia y cierto recorrido profesional al ser las primeras incorporaciones sí que preferimos no arriesgar y sí que estamos contratando gente con cierta experiencia tanto en tecnologías como en distintas empresas más adelante cuando el equipo ya está sentado sí que acudiremos más a la cantera que es la universidad CFP etcétera entonces sí que estamos exigiendo en estos momentos pues formación relacionada con tecnologías de la información especialmente informática tanto de FP como universitaria y respecto a las soft skills lo mismo habilidades sociales sentido de pertenencia que es algo que siempre digo y que normalmente no aparece en los listados tengo aquí uno que pone comunicación cortesía integridad flexibilidad bueno para mí sentido de pertenencia eso fideliza mucho a la gente tratarles bien creo que Ángela está de acuerdo conmigo y la veo que se ríe ¿verdad? yo creo que es algo muy 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 importante que alguien se sienta parte de un equipo de igual que sea de momento una empresa pequeña como puede ser la de Héctor o una multinacional como la de Hossain o como la nuestra o como HP no sentimiento de pertenencia sentirnos orgullosos de llevar a la empresa dentro y por lo demás nada inglés 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 y bueno ya si pudiera ser otro idioma no digo ya árabe o ruso para temas de analistas de inteligencia que también hace falta alguien que sepa ruso no le va a sobrar trabajo alguien que sepa árabe en ciberseguridad sin tener demasiados conocimientos tampoco le va a faltar trabajo entonces bueno ruso árabe chino e inglés 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 el resto si la persona es válida yo creo que y nos encaja yo creo que el crecimiento profesional dentro de las empresas está ahí y estamos para apoyarles para formarles para ayudarles a crecer muy bien muchas gracias si responde la pregunta o que si 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 nada mencionabas el detalle ese de la cortesía yo me acuerdo una vez hablando con Ángela me comentaba que sobre todo la gente la gente joven que no pretendo ahora estigmatizarlos pues que a veces les costaba cosas como dar los buenos días cuando entraban en el espacio en el que trabajaban parece que hay ciertas cosas elementales que se olvidan bueno un poco como como gratificación a las personas que se han apuntado hoy a esta a esta mesa redonda yo os quería preguntar a ver cómo son vuestros procesos de selección y precisamente qué consejos daríais a las personas interesadas en superarlos qué es lo que valoráis en esos procesos de selección Ángela nos desvelas algún secreto para nuestros oyentes a ver yo os aconsejo porque me gusta mucho los que no lo utilicéis todavía el LinkedIn Learning ahí sabéis que es una plataforma social profesional pero que tiene una parte de aprendizaje una parte de aprendizaje que es de pago y una parte de aprendizaje que es gratuita la parte que es gratuita está francamente bien y tiene unos paths que llaman unos caminos de aprendizaje que para todos los chicos que nos están escuchando que son jóvenes que sirve para todos porque a mí me veis ahí todo el día pero es verdad que te da unas pautas de cómo entrenar una entrevista cómo tienes que comportarte qué tienes que hacer son puntos que a lo mejor cuando los ves la primera vez dices ostras qué bobadas me dice pero si reflexionas te das cuenta de que te olvidas de hacer esas mínimas cosas como comentabas ahora Miguel por ejemplo los buenos días el hola yo ya no digo buenos días digo un hola eso está muy bien o sea no es un secreto pero bueno por si no lo conocéis yo cacharraría un poquito por ahí os da bastantes pistas nuestros procesos yo intento que sean los más lo más sencillo posible yo simplifique mucho todo esto cuando vine porque odio los procesos largos yo que he sido aplicante mucho tiempo pues no me gustaban entonces cuando ha llegado aquí y me han dado la oportunidad de construir como yo quería los procesos pues los he hecho de esta manera nosotros juntamos en una misma entrevista la parte de recursos humanos y la parte técnica es decir yo estoy siempre en las entrevistas y siempre tengo un compañero o dos o tres dependiendo tres intento que no porque me asusta mucho a la gente pero dos sí de parte técnica entonces las hacemos muy dinámicas yo también intento que la persona que está al otro lado se suelte lo más posible nosotros somos así tampoco estamos inventando nada entonces hacemos una presentación de la empresa y de los grupos para los que puede aplicar o en los que puede estar interesados y luego le decimos que nos cuente un poco cuéntanos un poco qué has hecho por qué has estudiado informática por qué has estudiado sin haber hecho nada en la universidad o FP por qué te has interesado por la programación un poco que nos cuente les hacemos obviamente una serie de preguntas técnicas pero bastante por encima antes hemos hecho una criba y a veces hacemos una medio criba por teléfono no había dicho el tema del inglés gracias a todos que me habéis ayudado nosotros somos una parte de una compañía americana y me sorprende mucho y tengo que decirlo aquí cuando entrevistamos a jóvenes que acaban de salir de la universidad sea de León la de Burgos la de Olledo la de Salamanca y dices bueno ¿qué tal el inglés? porque en los currículos seguimos poniéndolo de siempre o sea solamente un 20% se pone se ha hecho un certificado B2 yo tampoco pido papeles pero bueno te da una pista pero a veces dicen el intermedio que poníamos hace 20 años siguen poniéndolo ahora ¿no? intermedio muy bien leído y el hablado bueno me cuesta ¿no? vale entonces dices en la entrevista ¿qué tal el inglés? lo leo todo fenomenal lo leo todo muy bien entonces digo yo genial estupendo menos mal que todo casi todo lo de informática viene en inglés ¿no? pero te pones a hablar y tenemos la vergüenza esta yo no sé si es genética heredada no sé de dónde es que nos cuesta entonces yo aquí no veo progresión no sé si mis compañeros pueden abrir no veo progresión yo tampoco quiero ni un inglés académico yo solo digo quiero que me entiendas y que yo te entienda a ti que podamos mantener una conversación y hay gente que se niega hay gente que se niega a hablar y lo cual me sorprende porque nosotros en todas nuestras ofertas ponemos inglés nivel B2 bueno por dar una pista que es nada ¿no? pero pero me sorprende ese tema y sí que hacemos una parte en inglés siempre siempre de conversación no sé si he dado pistas o no la verdad Héctor ¿qué nos cuentas por tu parte? bueno lo primero eso que eso que dice Ángela del inglés es otro tema pero estoy muy de acuerdo con ella en que yo no sé si es genético es cosa de los españoles pero sí que es verdad que que le le cuesta mucho 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 a los jóvenes sobre todo soltarse y cerca pueden tener un nivel altísimo eso de lectura incluso de escritura pero a la hora de soltarse es algo que que cuesta mucho vamos que yo lo he visto en mi entorno y a nivel profesional algo muy normal y para nosotros que no lo habíais dicho tampoco antes sí que sí que es muy muy importante y una cosa que que me gusta mucho que ha dicho José que sí que creo que es fundamental que para nosotros casi casi no lo dije antes y es lo más importante es ese sentimiento de pertenencia o sea nosotros buscamos claro ahora mismo somos cinco personas buscamos gente que se una al equipo y que crean el proyecto o sea que quiera estar con nosotros a largo plazo a largo plazo y entonces claro es fundamental que nosotros creamos que va a encajar como dije antes con el resto de las personas que estamos aquí y que tenga ese interés y ese sentimiento de formar parte de Unicoders durante durante mucho tiempo entonces bueno hablando un poco sobre los poderes de selección y tal nosotros la verdad es que hasta ahora en lo que nos hemos basado a la hora de contratar a las tres personas que tenemos ha sido sobre todo o bien que eran gente que conocíamos nosotros en la que confiábamos bien porque habían estudiado con alguno de nosotros bien porque eran amigos cercanos y empezaron haciendo las prácticas resultaron muy bien trabajaron muchísimo aprendieron muchísimo y dijimos vale pues oye pues vamos a contratarle sin duda y entonces no hemos hecho procesos de selección reales por así decirlo vale o tradicionales porque no nos han llegado currículums sino que hemos sido nosotros los que hemos buscado a estos candidatos sí que es verdad que aún así ahora por ejemplo que como he dicho antes abrimos dos procesos de selección sí que una cosa que nos gustaría no es fundamental ni lo único que vamos a valorar pero sí que nos importan las referencias si somos capaces de conocer que se ha conocido de alguna empresa con la que trabajamos o haya estado en una empresa con la que trabajamos y nos den buenas referencias o eso que haya estudiado pues a lo mejor en la Universidad de León o en el ciclo de profesor superior del Mario Auxiliadora por ejemplo y que un profesor que conocemos nos dé buenas referencias pues eso para nosotros al final es muy importante porque sí que es verdad pues eso que los títulos no nos importan pero tampoco queremos ni podemos correr un riesgo enorme porque somos una empresa muy pequeña entonces preferimos tener un poco esa seguridad de que venga recomendado sí que una cosa que es un consejo que Victoria que está en la realización Victoria Valbuena siempre se lo dice a sus alumnos que lo sé es que cuiden mucho el link o sea nosotros ayer que estábamos haciendo lluvia de ideas ¿quién podemos llamar para hacer una entrevista para ver qué le parece si está interesado lo primero que hacemos Paco Pérez vamos a buscarlo en el linkedin a ver qué ha hecho qué está haciendo dónde está al final bueno pues que tenga una buena imagen que dé que dé una buena imagen que lo tengo un poco trabajado que tenga un poco una explicación de lo que busca lo que hace los conocimientos que tiene por supuesto bueno su formación los idiomas demás pues todo eso suma puntos porque ya oye nosotros según le vemos ya decimos oye pues este puede interesar si ya directamente no le encontramos en linkedin pues está ahí y no tenemos ninguna referencia pues claro a lo mejor ya nos echa un poco más para atrás y además te manda un currículo por ejemplo que nos llegó esta semana que es un Word un documento de Word plano con una foto con una iluminación que casi parece un fantasma pues claro al final yo le diría a todos los que nos escuchan que cuiden un poco esa presentación inicial con la empresa o sea que que muestren esa iniciativa esas ganas ese querer ser un poco curioso hacer las cosas bien y que al final pues no que impresione pero simplemente pues que cuando nosotros lo veamos digamos joder bueno pues tiene pinta de que se le ocurra y tal vamos a investigar un poco más sobre si llega un currículo malísimo o el linkedin está fatal pues igual ya ni siquiera seguimos adelante nosotros luego bueno el proceso de selección que tenemos pensado también queremos que no sea que no sea muy complicado al final buscamos bueno pues una entrevista donde conozcamos un poco a la persona seguramente antes por teléfono o por chat hablaríamos para ver realmente su interés que puede tener en unicoders para tampoco llevar el proceso más allá si vemos que no hay un match posible y luego pues en la entrevista conocer un poco su formación técnica qué es lo que ha hecho como decía antes en el tema autodidacta qué cosas ha aprendido qué problemas se ha encontrado cómo los ha solucionado qué es lo que le motiva qué ha probado y le ha gustado qué no le ha gustado y un poco también pues conocerle eso como persona para saber si tiene un poco esas soft skills y esa capacidad de integrarse con el resto del equipo y si es un puesto muy claro pues a lo que buscamos nosotros ahora pues son programadores pues sí que tenemos pensado hacer una pequeña prueba técnica que más que el resultado de la prueba lo que queremos ver es que nos cuente un poco los problemas que se ha encontrado durante la prueba cómo los ha solucionado por qué los ha solucionado así también para conocer un poco pues eso ese pensamiento crítico para que más que nada nos sepa nos sirva para saber la capacidad que va a tener de aprender nuevas cosas de tener un pensamiento crítico de probar cosas diferentes y eso para nosotros es muy importante y así eso son un poco las pinceladas que puedo dar sobre lo que hacemos nosotros o queremos hacer no, no, no son muy ilustrativas Joséín nos comentas cómo son vuestros procesos de selección sí, en nuestro caso el proceso de selección pues no es tan ágil como decía Ángela es un poco complejo como en cuatro fases primero hay una parte de captación en la que en base a los currículos que dispongamos pues se va filtrando vamos a ir poco a poco luego está una vez ha aceptado el currículum ya también está la prueba de idioma que es otra que se hace y es sirve de filtro luego están las pruebas psicotécnicas entrevista por parte de recursos humanos entrevista por parte de las partes técnicas y finalmente se hace la propuesta una vez aceptada la propuesta pues ya claro dependiendo de del perfil tenemos tres planes asociados uno para los juniors con unos incrementos definidos otro para los senior y otro ya para gestores y directores es un proceso no ágil por decirlo de alguna forma pero necesario y por sobre todo porque está centralizado es un proceso que tenemos centralizado y es el mismo vayas a acceder al área que vayas a acceder de Indra ya estés en León en Torrejón o San Fernando donde sea lo que decíamos antes de los idiomas son básicos hoy en día si no hay idioma no lo tienes dificilísimo y menos una empresa con un espíritu global yo creo que sí está mejorando bastante está mejorando el nivel se está viendo la necesidad por supuesto el viajar es una de las condiciones o sea si tienes que viajar te das cuenta de la necesidad y luego si estás en el día a día con clientes extranjeros pues vas viendo la necesidad entonces yo todavía tenemos que mejorar bastante en los idiomas pero sí se ha notado una mejora en ese sentido por ejemplo nosotros te puedo decir que ahora mismo tenemos compañeros que están trabajando en China gracias a la suerte que hay aquí en León del Instituto Confucio son personas que empezaron a aprender chino y ahora están liderando los simuladores de vuelo allí en Hainan por ejemplo o personas que compañeros nuestros que han estado en Múnich enviados desde aquí gracias a principalmente a un nivel de inglés luego han vuelto y siguen aquí hoy en día nos tenemos que plantear que el trabajo es viajar y para viajar te tienes que desenvolver perfectamente con los idiomas consejos lo de siempre ¿no? que no intentes transmitir lo que no eres es importante que te sientas cómodo en la empresa a la que vas te vas a formar va a haber una inversión en ti vas a estar mucho tiempo un tiempo ahí no necesaria mucho pero vas a estar un tiempo lo importante es que seas como que demuestres como eres no intentes disimular porque luego quien lo va a pasar mal en la empresa eres tú hay un estilo en la empresa un estilo de trabajo entérate bien de cómo funciona ese trabajo cómo funciona el equipo y es donde tienes que encajar no no intentes ser lo que no eres eso es un poco yo lo que lo que os diría Muy bien muchas muchas gracias José me parece que ha sido muy elocuente y bueno que muy útil la información que nos has dado para concluir pues Antonio que nos cuentas sobre los procesos que estáis desarrollando ahora mismo vosotros pues los procesos nosotros sobre todo funciona muy bien el tema de las recomendaciones por parte de compañeros incluso hay programas puntuales de de reconocimiento de si yo llevo a un perfil a la empresa que se adapta a un puesto de trabajo pues al final se me premia a mí también si ese perfil cumple con las expectativas con lo cual por un lado procuramos cuidarnos muy mucho de ver a quien metemos en la casa y que cumpla las expectativas y eso son son puntuales en estos momentos por ejemplo ya hace unos meses que está cerrado pero en su momento sí que hubo y me parece bueno bastante bien porque en nuestro caso alguien que venga referenciado internamente normalmente tenemos confianza con cualquier compañero aunque no le conozcamos tiene tiene bastantes posibilidades de saltarse esos primeros filtros posiblemente en el que veamos más temas de habilidades sociales y demás por otro lado ¿cómo aplicar a plazas de Telefónica? pues en León en concreto a través de la web de Talento ahí procuramos publicar y tener actualizadas las plazas que vamos sacando bueno la web de Talento y el DF ya digo web de Talento porque ya es la referencia internacional y por otro lado en jobs.telefónica.com yo ahí en esta web sí que les comentaría que a la gente que accediera porque lo mismo ayer preparando esta entrevista sí que hay una serie de perfiles no tanto técnicos sino más orientados en servicios transversales como puede ser jurídico económico etcétera que como el teletrabajo en Telefónica está implantado hace mucho tiempo y hemos podido comprobar a las bravas con la pandemia de que efectivamente funciona y funciona muy bien sí que se ha abierto los procesos de selección de la plataforma de contratos de Telefónica aunque ponga Madrid o Barcelona o Málaga en principio podría encajar desde cualquier lugar especialmente en sitios como León en el que tenemos en el parque tecnológico oficinas infraestructuras un centro de trabajo entonces bueno eso es una una ventaja diferencial de León pues a lo mejor de otro sitio como puede ser Badajoz en donde Telefónica no tiene infraestructuras en este momento es Telefónica Eleven Pats y por otro lado nosotros en León para contratar sí que pedimos sí que siempre hemos pedido referencias a lo largo de todo el verano queremos hacer el mejor equipo posible y claro es importante aparte de nuestro conocimiento del talento que hay comentaba antes por nuestro paso por ICIBE conocimiento del ecosistema sí que procuramos pedir referencias posibles a todo el mundo y como consejo pues por lo visto estos últimos meses por nuestra parte sí que pediría que los candidatos se molestaran en hacer un buen currículum no que sea una hoja en blanco casi en texto plano como decía Héctor pero tampoco queremos que vengan juegos florales que parecen carteles de la feria de San Juan y San Pedro entonces hay un término intermedio y más que la forma en el contenido no tiene que quedar bien clara la experiencia en las distintas tecnologías porque al final no somos adivinos y si una persona nos encaja y nos interesa pero vemos que una tecnología no la menciona y sabemos que casi seguro que sí que la que tiene experiencia pues hombre no sabe muy mal tener que llamarle y decirle oye tú Angular lo has tocado una vez ah sí 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 y por qué no me lo pones en el currículo bueno se me pasó pero es que con eso como todo entonces yo aconsejaría currículos no vía churrera sino que sean adaptados pues a las compañías a la oferta de empleo que publicamos que tratamos que sea lo más definida y meticulosa posible y bueno y que pedimos referencias si viene referenciado pues se salta algunos pasos ya sería una primera entrevista con la gente de recursos humanos directamente si puede estar el manager en este caso yo estoy si no no pasaría tampoco nada una entrevista técnica y finalmente una evaluación del propio equipo de León con el candidato si pasa todos estos filtros en caja pues ya se le haría una oferta formal que tendría que aceptar en 48 horas y a partir de ahí definiríamos su proceso de onboarding en la empresa Muy bien muchas gracias bueno quiero aprovechar a decir a los casi medio centenar de asistentes que tenemos hoy aquí que bueno desde el EFE organizamos seminarios y talleres cuestiones que se han abordado aquí hoy como preparar una o afrontar con éxito una entrevista de trabajo o como bueno hacer utilizar promocionar la marca personal en redes sociales o como elaborar un currículum y eso se se hace también a título de asesoramiento individual por parte de nuestro equipo de orientadoras laborales la forma de acceder al servicio público es tan sencilla como llamar por teléfono apuntarse en nuestra bolsa de empleo a través de la página web de Ildefe o escribiéndose en la web de talento bueno para concluir y antes de dar paso a posibles preguntas que por cierto yo no estoy viendo pero bueno confío en que Victoria las haya más o menos recopilado a las posibles preguntas de los asistentes yo os quiero lanzar una última pregunta reflexión que bueno está centrada en qué áreas qué disciplinas qué cualificaciones qué áreas de formación pensáis que son claves para el futuro que se nos viene encima yo que sé Ángela mencionó antes el tema de Big Data bueno desde vuestro punto de vista personal y profesional donde pensáis que están las claves de la formación para el futuro Ángela empezamos de nuevo contigo vale a ver yo aparte de bueno lo que decía Héctor que antes hace dos preguntas yo creo que no le importaba muy bien el lenguaje en el que estuvieran especialidades dados o que supieran para luego poder acceder a cualquier puesto yo relativamente también estoy un poco de acuerdo y con eso también voy empezando a contestar la pregunta en el sentido de que cada día salen lenguajes nuevos igual no es cada día lo que tú decías cada semana nos sentamos todos y vemos lo que hemos aprendido porque cada día tenemos que aprender si tienes unos buenos cimientos de de programación en nuestro caso vas a tener muchas más facilidades para aprender cualquier otra cosa que surja en eso estoy mil por mil de acuerdo con lo cual cualquier lenguaje de programación nosotros ahora los últimos que hemos incorporado por ejemplo es el de Go ¿no? o GoLan pero pero lo dicho entra gente que no sabe pero pues tiene buenos conceptos de otro y es muy fácil aprender Python que es muy sencillo y que hace dos años ya llevan diciendo que iba a ser la caña de España por la sencillez y todo esto cualquier lenguaje te va a dar paso a un aprendizaje de todos los que se cojan ¿no? el tema de de BigTartup obviamente todo lo que tenga que ver con datos comentaba antes José ¿no? el tema de analistas de datos y encima con idioma ruso, chino, árabe ya la caña de España ¿no? todo lo de BigData mil por mil también de acuerdo porque queda muchísimo por crecer ¿no? Machine Learning Deal Learning todas estas cosas que nos suenan tanto que usamos tanto y que luego es verdad que te pones a buscar y que todavía no hemos llegado al punto de que haya donde elegir o sea yo creo que no hay nadie que tenga conocimientos de esto y que no pueda elegir entonces yo diría tener una formación básica potente y a partir de ahí especializaros en algo que os guste nosotros este año por ejemplo con el tema del observatorio el observatorio es la coordinación que tenemos con todas las universidades con las que trabajamos a nivel de tutorizar trabajos de fin de grado y fin de máster pues sacamos un par de ellos de Big Data porque tenemos como os había dicho antes un grupo que lleva trabajando aquí un año ¿no? y la gente se tiró a ello y es que tenemos a todos los que hicieron haciendo máster en Big Data porque les había gustado y anteriormente no tenía ganas de hacer esto ¿no? Entonces esto enlaza también con el tema de la curiosidad que os decía sobre todo sales que tienes 21 22 25 27 te tienes que comer el mundo y tienes que que empezar a mirar lo que te gusta y para mirar lo que te gusta tienes que ir probando entonces yo cualquier lenguaje de programación Big Data idiomas y luego todo esto ir construyendo tu propia personalidad profesional con todo lo que hablábamos de los off skills ¿no? que a lo mejor a lo mejor tú eres una persona que ya lo llevas dentro pero si no lo vas a poder aprender ¿no? nosotros aquí decimos lo de not yet todavía no no es que no lo sepas es que todavía no lo sabes pero lo vas a saber porque lo vas a poder aprender entonces si tú haces una auto-evaluación de ti mismo que es muy importante y que nunca la solemos hacer ¿no? y dices ostras pues igual a mí me falta algo de esto para socializar para trabajar en equipo para tal y cual pues voy a trabajarlo porque yo creo que es una carencia que tengo pues voy a trabajarlo porque todo se aprende yo soy una convencida todo se puede aprender muchas gracias Héctor te corresponde a ti contaros a ver tu visión del futuro como la ves que formación piensas que es esencial bueno yo la verdad es que muy de acuerdo con todas las cosas que ha dicho que ha dicho Ángela la verdad tanto el tema de la programación pues lo que dice al final si tienes conocimientos has aprendido un lenguaje de programación con una buena metodología unas buenas prácticas pues te da igual un poco un lenguaje que otro que al final todos la mayoría se parecen entre sí entonces te va a ser mucho más fácil aprender otro nosotros por ejemplo ahora pues trabajamos sobre todo con PHP con Javascript y con Python pero bueno luego trabajamos con muchos frameworks encima de ellos entonces bueno al final nos da un poco igual como dije antes que sepa uno de esos que sepa otro diferente o sea al final si sabes programar y lo sabes hacer bien siguiendo unas buenas prácticas pues te va a ser mucho más fácil aprender unos u otros entonces yo recomendaría recomiendo a todo el mundo que conozco que aprenda a programar porque si aprendes a programar bien creo que en los próximos años no te va a faltar trabajo ni en España ni en ningún país del mundo yo creo y luego así un poco claro no me quiero meter en cosas como pues eso big data y demás que nosotros no tocamos pero más en lo que puede tener que ver con lo que nosotros hacemos sí que ayer estábamos haciendo también un poco lluvia de idea en la oficina de que cosas están ahora pegándolo muy fuerte y van a tener mucha salida y había dos que nos parecían muy interesantes por un lado la arquitectura de microservicios y por otro lado sistemas de integración continua ¿vale? para aplicarlos en los de tener personas especializadas para poder aplicar eso tanto los sistemas de integración continua a nivel de organización ¿vale? para mejorar el código para hacer testing para evitar fallos a la hora de pasar a producción que todos seamos mucho más ágiles a la hora de publicar versionados y luego el tema de microservicios para trabajar en los diferentes proyectos porque ahora nos parece una metodología mucho más ágil mucho más fácil para a la hora de escalar en el futuro que tenga control de APIs para conectar un poco unos microservicios con otros en las diferentes aplicaciones y son dos cosas que veíamos ayer que se están demandando ahora mucho y que se van a demandar mucho más la arquitectura de microservicios y los sistemas de integración continua y luego eso lo fundamental aprender a programar y eso es lo que yo le recomendaría a la gente Muchas gracias Joséín ¿te corresponde a ti? Sí Contanos tu versión Yo quería aprovechar para aclarar que aquí en León es el centro de excelencia en seguridad no nos dedicamos a ciberseguridad que es un matiz importante Bueno y en relación a la pregunta bueno pues está claro todas las tecnologías que estabais diciendo cloud, big data inteligencia artificial todas las que están ahí en boga ahora mismo pero lo importante es que y para mí la clave es que esto va a cambiar esto cambia de un día para otro o sea esto está cambiando constantemente y no sabemos lo que va a estar en boga el año que viene y en ese sentido pues bueno ahora se está poniendo muy de moda el autoaprendizaje el entorno personal de aprendizaje están todas las empresas enfocándolo a eso es decir cada uno se autoforme en ese sentido que es lo importante para mí ¿dónde está la clave? pues la capacidad de aprender que es un poco lo que deberían formarnos en la universidad la universidad no puede formar en las tecnologías que van a estar el año que viene la universidad nos tiene que preparar en en ser ágiles en aprender desgraciadamente nos toca estar aprendiendo constantemente la formación va a ser continua de aquí hasta si algún día nos jubilamos pero la formación va a ser continua entonces ¿dónde está la clave? en saber asimilar esa formación lo más rápido posible en saber adaptarnos continuamente yo lo veo por ahí y el futuro es un resumen capacidad de aprender es como lo diría yo muchas gracias una vez más tengo que decir que eres muy didáctico a mí me gustan esas expresiones quizá por deformación profesional del mundo de la pedagogía y la psicología esto de la capacidad de aprender te pido disculpas porque es verdad que soy consciente que es el centro de experiencia de seguridad pero me parece a mí que la influencia de la gente telefónica y de esto del mundo de la ciberseguridad hace que a veces se cambien las palabras y tal INCIBE está en todas nuestras oraciones bueno pues te agradezco que lo hayas tomado con buen humor José Antonio por favor hola sí INCIBE y LEON están en todas nuestras oraciones porque hombre sí que me gustaría hablar del CiberLeon de la candidatura y demás creo que estamos todos aquí apoyando duramente esa candidatura y que ojalá se lleve a cabo porque al final no deja de ser oportunidades para todos y sobre todo para la gente que creo que está preguntando en el chat que son FPs que están saliendo y que claro que pedimos años de experiencia y que lógicamente ellos hasta ahí hasta ahí no llegan bueno no sé ya al final siempre se habló de las nuevas tecnologías nuevas tecnologías ya no sabemos cuáles son las nuevas tecnologías y me quedo con lo que comentaban todos aquí hay un tres patas que es formación especialización y siempre aprendizaje continuo que al final hablar de último lo que tienes que los compañeros ya lo han dicho casi todo y poco queda que aportar en nuestro caso para bueno la formación eso está claro especialización nosotros nuestro centro hablando de especialización sí que estamos especializados en ciberseguridad y en ciberseguridad industrial entonces ahí sí que yo hablaría que se especializarán en las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 que una es la ciberseguridad que es transversal pero bueno que el machine learning el big data el cloud la realidad aumentada sistemas ciberfísicos bueno todo lo relacionado con este tipo de tecnologías es fundamental y necesario y bueno no solo estamos aquí empresas tecnológicas pero están también las biotecnológicas que tienen también su foro en otro momento yo creo que también es un sector relevante interesante con el que tenemos que colaborar y estrechar lazos entre todos entonces yo me quedaría eso formaros aprendes inglés especializaros cedos en inglés y un aprendizaje continuo y chino y ruso bueno yo creo que habéis sido muy elocuentes y ilustrativos aquí han salido palabras como big data machine learning aprender idiomas el programar insistía mucho Héctor la arquitectura de servicios las metodologías ágiles los sistemas de integración de servicios bueno que todo eso se resume en definitiva lo que decían José Antonio la última hora de un aprendizaje continuo y una especialización continua bueno yo no 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 tengo la oportunidad de ver a veces aparece y desaparece el chat pero creo que hay bastante efervescencia al menos en la participación de la gente yo voy a dar ahora paso a mi compañera que está ahí detrás como dicen en televisión los que están en la parte de realización Victoria que es la que ha estado un poco reuniendo las preguntas que nos han formulado los participantes imagino que buscando los puntos en común y nada Victoria te cedo la palabra y les trasladas esas preguntas a nuestros ponentes gracias Miguel voy a empezar por unas unas cuestiones que dan genéricas para todos los participantes de nuestro webinar de hoy y que conteste el que mejor se vea capacitado y ya lo ha adelantado José Antonio Cascayana hay mucha inquietud aquí sobre todo porque nuestro público es bastante junior en cuanto a experiencia profesional y nos comentan que muchas de vuestras de vuestros procesos de selección o empresas similares a las vuestras ya piden años de experiencia pero ellos a lo mejor no la pueden aportar ¿qué consejo dais para poder saltar ese paso o conseguir esa experiencia? y además si vosotros penalizáis el que sea FP o que sea de grado para entrar en vuestras empresas y ¿cómo conseguir esa base sólida para un junior? se hace el silencio bueno empiezas tú José empiezas tú bueno como quieras yo abro micro porque a mí me parece en este tema de la ronda de preguntas y tal yo cuando hables y me interrumpís y decís cualquier cosa oye pues me parece bien que haya ahí esa conversación de que igual si algo que estoy diciendo vosotros lo hacéis diferente o tal el moderador consciente consciente pero adelante José adelante José no el tema de los juniors bueno yo os cuento mi experiencia reciente en mayo contraté un senior y en agosto para innovación contraté un junior que venía directamente de prácticas de la universidad entonces bueno sí que es algo muy específico que es investigación en ciberseguridad industrial y era un perfil experto en temas como honeypots porque había desarrollado su labor de investigador en la universidad bueno en ese aspecto y era vamos el perfil adecuado en nuestro caso sí que es cierto que comenté y bueno creo que hay que ser sincero y no generar falsas expectativas que sí que estamos buscando gente con experiencia pero hay que tener en cuenta que acabamos de aterrizar y necesitamos un equipo sólido cuando este equipo sólido esté asentado lógicamente queremos hacer cantera y la gente que acaba de acceder o que va a acceder en las próximas semanas a nuestra empresa claro va a tener una trayectoria profesional dentro un plan de carrera etcétera y eso solo se puede cumplir creciendo en León y para crecer tendremos que contratar ya perfiles juniors ya os digo ya hemos contratado uno venía bastante preparado pero claro un perfil juniors recién salido de FP viene con muchas ganas pero claro el tema de integrarse en una compañía le va a llevar cierto tiempo a él y a sus responsables pero sí que es cierto que bueno yo les diría que tengan paciencia que aprendan todo lo posible que no desperdicien ninguna oportunidad laboral para ganar experiencia y que preferiblemente lógicamente relacionado con lo que hayan estudiado y que bueno que en León yo creo que hay oportunidades y las va a haber y bueno otro tema que se me olvidó antes y nada dos pinceladas el tema del teletrabajo yo creo que ya sois conscientes todos que en León han caído multitud de empresas de fuera de León de Valencia de Cataluña de Madrid de Asturias de Galicia que están contratando perfiles para teletrabajar desde León está habiendo un cierto movimiento en el mercado laboral asiente josaín que vamos que es bueno para León pero bueno igual es regular para los que estamos ahí y llegando están captando talento en León con lo cual esa rotación esa gente que va a salir de nuestras compañías porque es así el mercado es así esos huecos los vamos a tener que ocupar es decir que a la gente que está en estos momentos finalizando sus estudios de FP y por supuesto por mi lado no hay discriminación en tema de no exigimos que sea un licenciado en en algunos casos sí para puestos de más responsabilidad pero FP también hemos contratado en el último proceso pues yo creo que más del 50% son FP nosotros por ejemplo antes del verano cuando se presentaron los primeros la primera hornada de proyectos de TFG en la universidad voy a hablar de las dos cosas entre la gente que habíamos tutorizado hacemos todos los años como un evento donde se hace una demo de los proyectos que es una cosa que no hemos comentado y nosotros por ejemplo sí que le damos mucha importancia que tengas proyectos personales que tengas un G-Hub donde hayas hecho cosas que hayas cacharreado para nosotros eso es importante entonces de esta demo al final le hemos contratado pues no quiero equivocarme no sé si 7 o 8 junios cero experiencia pues acaban de presentar el proyecto incluso algunos ahora en septiembre cuando lo han podido presentar si discriminamos por ejemplo FP o grado yo tengo que decir que no que cuando recibimos los currículums y vemos la gente que se ha inscrito y tal no lo miramos de hecho podemos llamar igual ¿cuál es la realidad que nos encontramos? no siempre obviamente a ver de dos años a cuatro años algo se nota entonces cuando haces preguntas de programación o quieres que te resuelvan algún tema algún reto que les propones en principio por esos dos años pienso yo tienen más opciones o lo hacen mejor entonces nosotros por ejemplo de nuestra plantilla tenemos FP pero tenemos bastantes menos es una realidad yo no discrimino pero si hacemos las mismas preguntas a veces las pueden responder mejor los que llevan cuatro años a lo mejor estudiando que dos ¿no? de todas formas hay muchos FP que es gente muy curranta y de hecho las entrevistas las suelen hacer mejor la gente en general como concepto de entrevista según mi experiencia o mi gusto personal los chicos que vienen de FP no sé por alguna por alguna razón no sé si les preparan allí o no pero están como mejor preparados para hacer una entrevista y hay mucha gente que hace FP que está trabajando que es muy inquieta que es muy curiosa y resulta que es muy buena y la contratamos igual y a lo mejor tiene esas carencias en programación pero que la vemos con esas capacidades de aprendizaje que decía antes Poseid y de adaptación y todo y vamos a por ellos pero bueno es una realidad por lo menos en mi casa que tenemos más gente graduada que de FP Nosotros por nuestra parte sí que me interesa mucho esta pregunta porque sí que nosotros por nuestro tipo de empresa estamos bastante orientados nos interesa bastante este tipo de perfiles ahora mismo junior que llamamos el título o sea de FP o sea de la universidad como dije antes nos da un poco igual también estudiar una carrera o un ciclo o lo que sea de programación es uno de los sectores donde tú puedes salir de la carrera o de tu formación y ya tener experiencia realmente o sea nosotros animamos a la gente que si está estudiando pues su FP que mientras cuando aprende a programar que se haga sus aplicaciones sus webs sus sistemas que cree sus propias cosas para luego con eso ver los problemas que le salen eso te va a hacer aprender muchísimo más y al final cuando llegues a una entrevista de trabajo vas a decir sí yo estudié esto pero además me he pegado con esto me ha gustado mucho esto sé cómo solucionar estas cosas y al final pues a nosotros lo valoramos mucho también otra cosa que recomiendo que ya he recomendado previamente en otra charla con el curso de OI que teníais en el Ildef es que me parece muy importante en nuestro caso por ejemplo damos mucha importancia a donde un alumno sea universitario o de FP hace las prácticas o sea nosotros por ejemplo el año pasado cogimos a dos chicos de prácticas según acabaron les contratamos y este año esperamos coger mínimo otros dos porque damos mucha importancia luego a esa formación que les damos nosotros para ver realmente cómo responden en un ambiente de empresa y en nuestra empresa y por eso sí que me parece fundamental que a la hora de elegir las prácticas se lo tomen muy en serio a qué empresa van a ir las prácticas por qué quieren ir a esa empresa si se ven en esa empresa a largo plazo porque para nosotros la forma más fácil de entrar a trabajar en Unicoders probablemente sea a través de las prácticas si tú entras en unas prácticas y estás dos tres meses demuestras que tienes que tienes las ganas que aprendes cada día tienes esas ganas de aprender como había dicho pues al final seguramente cuando se acabe nosotros vamos a optar por ti mucho antes que cualquier persona que venga de fuera que no conocemos y no sabemos cómo va a trabajar en la empresa aunque seas un perfil junior que no tengas ninguna experiencia laboral al final esos dos o tres meses nos van a dar a nosotros la oportunidad de enseñarte un montón de cosas y a ti de adaptarte a las metodologías que nosotros usamos de trabajo en la empresa y luego te van a hacer mucho más fácil que nosotros elijamos a esa persona para contratarla entonces ahí recomiendo a todos los alumnos de FP que creo que eran los que estaban preguntando en el chat pero también de la universidad a darle mucha importancia a qué empresas eligen para hacer las prácticas y que sea realmente una empresa donde ellos luego se vean trabajando porque les gusta lo que hacen Un segundo en el hilo lo que ha dicho Héctor comentar que nosotros tenemos ahora programado un curso de full stack bueno dirigido a este en principio a menores de 30 años y que incluye al final una parte de una elaboración de proyecto final ¿de acuerdo? y tenemos proyecto para el año que viene esto ya en colaboración con la Escuela de Organización Industrial de Madrid sacar una serie de becas para prácticas profesionales en empresas ¿no? para beneficiarse de todo esto una vez más os invito a que os apuntéis o que os escribáis a través de nuestra página web en los servicios que presta el EF ¿de acuerdo? No sé si hay las... Sí, yo solamente decir que por supuesto no en absoluto desanimarse o sea la titulación cada vez es menos filtro o sea como las tecnologías están evolucionando constantemente lo que se valora más es la actitud y la titulación es cada vez sí afecta no nos vamos a engañar sí afecta pero cada vez muchísimo menos muchísimo menos y por supuesto depende también de los perfiles que se estén buscando en el caso en el caso en el que hablamos de los perfiles junior yo siempre hago una recomendación que creo que suele ser muy... que yo la encuentro muy útil es participar en plataformas open source engancharos a proyectos internacionales en plataformas open source eso es una opción que tenemos todos ahí y que el que está interesado en trabajar y el que está interesado en progresar está ahí ahí vais a aprender en el caso de que sea una plataforma de software vais a aprender cómo se programa os van a corregir eso tiene un valor tremendo y a la hora de ponerlo en tu currículum os aseguro que va a decir mucho de vosotros o sea estoy participando en tal proyecto internacional es un valor tremendo y eso está a disposición de todo el mundo y no todo el mundo lo aprovecha Al hilo de lo que estás diciendo hay una cosa que no se ha puesto en la mesa o sea siempre hablamos de que bien la universidad sea de aquí sea de allá sea del otro lado la universidad se tiene que poner las pilas y va a tener que cambiar un poquito también o sea nos piden a todos a las empresas a los chavales a los colegios a la sociedad que nos adaptemos y resulta que la única institución que nos adapta a los tiempos y a la velocidad con la que se mueve es la universidad entonces como no se pongan las pilas se va a quedar atrás en cuanto a formación porque ahora mismo lo que hablas de las plataformas plataformas online gratuitas de formación muy buenas muchas de ellas otras no tanto quiero decir hay que filtrar bootcamps que duran más o menos que te hacen especializarte muy rápido en algo que se necesita y en lo que vas a poder trabajar entonces cuidado con el tema de la universidad no sé si habrá alguien aquí pero vamos yo se lo digo tranquilamente cuidadín también porque la velocidad es para todos es decir todos tenemos que adaptarnos a una sociedad muy rápida con muchos cambios continuos y luego la única que no sé que está adaptando es la universidad por resumir para que quede claro el tema este yo he sacado como conclusión que la experiencia se pide en muchas ofertas laborales pero no tiene por qué ser un requisito que elimine a un candidato si puede demostrar otro tipo de experiencia pues en plataformas open source en githubs en proyectos personales que habéis hablado siempre y cuando también lo refleja en el currículum porque yo me encuentro muchos casos de gente que sí que la tiene pero por motivo desconocido para mí ese tipo de cosas no las ponen en el currículum ¿vale? entonces perdona Victoria que te corte para añadir un poco a eso que había dicho José y me parece interesante lo del tema de open source que sí que es verdad que yo creo que hay un poco que a la gente le pasa un poco como el inglés que a veces se está aprendiendo y le da ese a un programador pues muy júnior que está aprendiendo a programar le da ese miedo igual que nos da miedo hablar inglés en público nos da miedo meternos en un proyecto open source a lo mejor porque creemos bueno pues que lo va a ver más gente o tal nos da como más miedo y entonces por eso también a 5 a 10 y lo has dicho tú ahora Victoria que me parece genial y lo de open source me parece estupendo y también el tema ese de hacer proyectos propios y que al final que me han oído por aquí me lo han dicho claro hacer proyectos propios y qué haces podrá decir a alguna gente pues al final la recomendación más clara es que copien o sea haz un whatsapp haz un youtube haz tu propia aplicación de no sé qué que una versión hiper casera que no va a funcionar el 90% de las cosas que te vas a tener que vas a encontrar mil problemas pero haz un proyecto propio copiando otra cosa que luego puedas enseñar y decir mira pues yo me puse me di 80.000 cabezazos pero saqué esto usé estos lenguajes tal y eso al final como tú estabas diciendo ahora Victoria lo pones en el currículum lo enseñas a lo mejor tienes una pequeña página web o un blog donde lo explicas o simplemente bueno pues cuando hables con la empresa por supuesto en la entrevista hablas sobre ello nosotros te preguntaríamos y eso vamos me parece fundamental fundamental fenomenal pues es un buen resumen y además de en currículum Héctor ya lo ha dicho que yo además lo machaco muchísimo cuando me preguntan por ello sobre todo subirlo también a Linkedin he compartido en el chat también los perfiles de Linkedin de todos vosotros para que la gente os pueda tener localizados y os mande invitación a conectar si lo consideran interesante que yo espero que sí que recibáis muchas invitaciones después de este webinar por otro lado tenemos también alguna pregunta relativa habéis hablado mucho de que necesitáis incorporar perfiles técnicos programadores y demás pero hay algún otro perfil un poquito más transversal o con otras competencias que estéis buscando en vuestras empresas que no sea per se programador y más core en lenguajes de programación tipo pues no sé administradores de sistemas gente de recursos humanos marketing cosas así yo insistiré en nuestro caso la particularidad de que no somos no somos ciber no somos no somos solo software necesitamos ingenieros industriales necesitan ingenieros electrónicos y hacemos diseño de producto entonces nos estamos a lo mejor especializando demasiado en software y echaremos de menos la generación de productos que el producto no es solo software en ese sentido nosotros todavía resistimos ahí y hacemos diseño electrónico y diseño mecánico como decía en nuestro caso son todos perfiles técnicos son todos perfiles técnicos principalmente porque las áreas a las que aludías como marketing recursos humanos y tal están no tenemos ninguna de ellas y aquí en León están en otras ciudades nosotros bueno por nuestra parte nosotros ahora mismo lo que necesitamos y lo que buscamos son solamente programadores y que a corto o medio plazo pues ya algo diferente sí que queremos tener in house en la empresa un diseñador que ahora mismo es algo que subcontratamos y sí que a futuro pues eso con ese objetivo que tenemos de ir más a producto en nuestro modelo de negocio pues sí que pretendemos pues incorporar gente de marketing seguramente incluso gente de soporte que pueda coger llamadas y demás pero ahora mismo nosotros lo que buscamos son solamente programadores Genia yo no sé en el caso de Ángela y en el caso de nosotros ahora mismo todo lo que tenemos son posiciones técnicas pero sí que es verdad que probablemente no lo tenemos 100% asegurado podamos abrir a principios de año o finales diciembre enero un grupo de soporte y ahí sí que se van a pedir idiomas no ruso ni árabe pero sí que tendremos necesitaremos y a nivel o sea muy alto C2 C1 C2 bilingües bien francés alemán y obviamente con inglés y español entonces o sea no los cuatro pero uno más y serán tareas de soporte y probablemente en enero entonces yo lo que os diría es que estuvierais atentos que estéis atentos a la página web de Talento de Ildef a nuestro Linkedin y a nuestra propia web fenomenal los que están inscritos además en el programa de Talento una vez al mes reciben ofertas directamente en su correo electrónico entonces todas las que tenemos colgadas en la web también las van a tener allí así que fenomenal queda José Antonio José Antonio yo no sé qué opinas tú del tema este de los perfiles más transversales en vuestro caso o algo que aporte que no sea core de programación en nuestro caso lo mismo sucede lo mismo en estos momentos estamos creciendo y son perfiles más técnicos en nuestro caso como centro de ciberseguridad y de operaciones en León pero bueno insistir que bueno que a través de la plataforma de trabajo de Telefónica sí que podrían buscar perfiles que se les adapten de marketing de publicidad de desarrollo de vídeo de contabilidad jurídico no sé yo esos perfiles se publican también no los reviso porque no no es mi core pero sí que les diría que si venga algún perfil que les interese aunque esté en otra ciudad que apliquen sin miedo incluso que me manden un correo pero claro que no sea un spam que realmente el perfil de uno aplique a la vacante abierta por nuestra parte ya os digo aunque sea en Madrid ahí sí que podríamos hacer fuerza para decir oye que hay una persona en León que es interesante conocerla y desde ahí tirar y que pueda trabajar desde León sin ningún problema fenomenal pues entonces que también te manden a ti invitación a Linkedin y cuando hay alguna cocina un mensaje privado tengo una pregunta adicional de José Ángel Cernuda pero como es para Héctor y ya vamos pasados de tiempo casi voy a invitar a José Ángel que contacte directamente con Héctor a través de LinkedIn y si no nosotros mismos les ponemos en contacto para que pueda contestar Héctor a esa pregunta y dejo que despida el evento Miguel para no alargarlo mucho más y ser un poquito rigurosos con el horario Muchas gracias Victoria pues nada voy a tratar de ser breve agradeceros José Antonio Héctor José Ángel y Ángel vuestra presencia aquí muchísimas gracias agradecer a sus asistentes también su asistencia su participación en esta primera actividad en abierto del programa Talento León y bueno quiero cerrarlo diciendo que bienvenidos a la comunidad de Talentos de León nada más hasta pronto muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias